hola buenos días queridos alumnos qué tal cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien hoy vamos a trabajar con con la week 31 week 31 comenzamos poniendo la fecha today is monday october 3rd 20 22 estamos en la clase de english seguimos con la misma unidad y en el 6 a perfect day un día perfecto el content los regular verbs las chimes indicators correctly pronounces the phonemes t d and id ed of the regular past tense y writes correctly the ed ending of the regular verbs in past tense entonces vamos a pronunciar correctamente el fonema los fonemas te de y ed o de los del pasado del del tiempo pasado regular y además de eso vamos a escribir correctamente en la terminación ed de los verbos regulares en pasado como production distingue la pronunciación de los verbos regulares en tiempo pasado y escribe correctamente la conjugación de los verbos regulares en tiempo pasado ok comenzamos con la activación en la siguiente word search que es una sopa de letras encuentra los verbos irregulares de la lista recuerda colorear con los colores suaves las palabras en tu cuaderno escribe la lista escribe a la par de cada verbo su significado en español acuérdate que los verbos terminan en español en ar er ir si la palabra no termina en ar er ir entonces no es un verbo lo que usted está escribiendo verdad recorta la sopa de letras y pega en tu cuaderno y vamos a ver cuáles son esos regular verbs tenemos eat come be do have go make drink write read put take swim teach sleep think buy sell give hit run see find understand understand drive drive ok entonces todos esos verbos los vamos a buscar acá en esta sopa de letras verdad así que espero que te diviertas buscando esos 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 verbos ok y después tú o antes como tú quieras si lo quieres hacer antes o después vas a escribir el verbo y a la par lo que quiere decir en español por ejemplo ya sabemos que it quiere decir comer, come quiere decir venir, ¿ok? Entonces acuérdate, si la palabra no termina en ar, er o ir, entonces no es un verbo lo que tú estás escribiendo, ¿ok? Así es que espero que hagamos bien esa parte. Muy bien, bueno, vamos al 1.2 presentation, dice copien el cuaderno. Esta semana aprenderá a pronunciar correctamente la terminación ed en los verbos regulares. ¿Te acuerdas que dijimos que los verbos regulares se llaman regulares porque todos siguen una misma regla? ¿Cuál es esa regla? Que todos terminan en ed. Pero ahora vamos a ver cómo pronunciamos esa ed al final de los verbos. Después de analizar y estudiar las reglas, te invitamos a que veas el video en la sección 2 para practicar tu pronunciación. Ah, ese es el recurso en línea que va en esta guía. Así que te aconsejo que por favor veas ese video, si es posible, una, dos, tres veces, las veces que sea necesario para que tú aprendas bien esa pronunciación, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, dice la regla número 1, la regla número 1 que el sonido con voz del ed que termina en d. Por ejemplo, play, play it. Si tú te fijas no dije play it, no, dije play it. Ok, termino con una d al final. Study, study it. Live, lived. Love, loved. Listen, listen. Ok, termino con una d. Ok, y eso le llamamos, le llamamos el sonido vocal, o sea, el sonido que se, con voz, ¿verdad? Que se oye. Luego vamos a ver la regla número 2. Dice que este caso es un sonido, es un sonido sin, 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 sin voz. Por ejemplo, que la letra suena como una t al final. Por ejemplo, like, light. Cook, cooked. Walk, walked. Help, helped. Si tú te fijas es una t que se pronuncia al final. Ok, y luego tenemos, si tú te fijas aquí te indica con qué, con qué letras, ¿verdad? Más o menos van a terminar los verbos. Ok, luego vamos a ver la regla número 3. La regla número 3 dice que, que esa de, o sea, que, que este sonido va a ser como una ed al final. Por ejemplo, hate, hate. Vamos a decir hate it. Need, need it. Graduate, 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 graduated. Add, add it. Ok. Entonces, vamos a, como te repite, como te dice acá, en el video que tú vas a ver, ahí te vas a comprender mejor que todos estos sonidos, ¿verdad? Ok. La D, la T y la E D. Muy bien. Vamos ahora, después de que hemos leído esto, ¿verdad? Vamos a la práctica. Dice, lea las siguientes instrucciones para resolver el ejercicio de práctica. Primero, escribe el verbo en pasado. Ok. Vamos a pasar este verbo. Aquí está el infinitivo. Wash, hate, cook, play, help, live, walk, study, listen y love. Si tú te fijas, los mismos están acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar a pasado. Entonces, vamos a decir, y te acuerdas que aquí ya vimos cómo se pronuncia y en qué termina. Entonces, si tenemos aquí wash, vamos a ver que wash es washed. Terminamos con una T. Ok. Entonces, vamos a colocarlo acá, ¿verdad? Y vamos a decir, porque no decimos wash it, no decimos washed, sino que decimos washed, con T al final. Ok. Vamos a ver hate. Ajá, si tú te fijas, aquí dijimos hate it. Entonces, vamos a marcar acá, ¿verdad? Muy bien. Y así vamos a ir haciendo todos los demás. Todos los demás están en esta lista. Así que no vas a tener ningún problema, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en production, dice, mira los verbos del 1.3 practice, perdón, del 1.3 practice. En tu diccionario, chequea el significado de cada uno de ellos para saber su significado en español. Después de saber qué es lo que uno, qué es lo que cada uno de ellos significa en español, escribe una oración simple en inglés en pasado simple. Por ejemplo, si tenemos el verbo wash, que es lavar, ¿verdad? Ya lo chequeamos en el diccionario y es lavar. Entonces, vamos a hacer la oración. Por ejemplo, my mother washed my uniform yesterday. Mi mamá lavó mi uniforme ayer, ¿ok? Y así vamos a hacer con cada uno de estos. Vamos a ver su significado en español y luego, ya sabiendo el significado en español, podemos hacer la oración simple muy fácilmente, ¿ok? Y pues, lo ideal es que tú leas esas oraciones, ¿verdad? Que las practiques. Muy bien. ¿Te acuerdas que hablamos del recurso en línea? Dice, observa el siguiente video y aprende más sobre las reglas de pronunciación de los verbos regulares en el pasado simple. Así que, por favor, repito, mira las veces que sea necesario este video porque te va a servir mucho. Como siempre, tenemos la evaluation, ¿verdad? Dice, comprenda la pronunciación de los verbos regulares en pasado simple y conjuga correctamente los diferentes verbos en pasado simple, ¿ok? Y la autoevaluación, ¿ok? Espero que la hagas al final de tu tarea, ¿ok? Esto es todo por hoy. Espero que hagas muy bien tu tarea y que la entregues a tiempo. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Bye, bye.